hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas estamos a pocos días del halving y nos dicen crees que las monedas antiguas subirán 100 veces la respuesta es no y para conseguir ese primer millón nuevas criptos y en eso estamos totalmente de acuerdo lista de 8 vale fijaos aquí como tenemos el proyecto halving 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 así que por ciento cincuenta por ciento cincuenta por ciento cincuenta por ciento cincuenta por cuarenta por cuánto yo creo que no más allá de por diez no nos vamos a engañar como mucho es más bueno vamos a ver que el y que criptos nos dice vale la caída masiva de estos días que mucha gente se fue a tomar por patrones similares ya se han hecho en otros periodos previos al halving hay que reconocerlo que tiene toda razón históricamente el precio estuvo estancado disminuyó bastante y luego siguió una enorme subida de por diez por cincuenta por cien incluso por doscientos totalmente de acuerdo vale entonces y estas son lo que nos dice de sus proyectos para el ciclo veinticuatro veinticinco el primero julvin julvin que ya no os habéis hablado muchos vale nueva moneda meme para aprovechar el revuelo del halving que bueno muchas personas se han beneficiado del aquí tenemos julvin vale perfecto lateral alcista vale tiene una capitalización de diez mil seiscientos dieciséis millones le ponemos un por diez y nos quedamos tan anchos como mucho vale entonces 0.007 hacer yo no creo que llegue al 0.1 con lo cual todo lo que sea entre 0.05 y 0.09 es buena ganancia vale aquí tenemos dieciséis subió un montón vale pero bueno esto es lo que esto es lo que nos dice vale halving estas son las estos halving perfecto julvin vamos a llamarlo así estas son las métricas perfecto perfecto la otra omnichain blockchain infraestructura vale este es entangle fin entangle sirve para como una red de último o sea como un destino último de cualquier red protocolo y activo en búsqueda de sus primitivas esenciales vale a ver uff ciento cuarenta y tres ciento cincuenta y tres millones y uno punto veintiséis pues pues ciento cincuenta mil quinientos millones ciento sesenta y tres la respuesta es no nos mola nada vale por qué pues porque es que faltan o sea solamente tiene un hace por ciento entonces nosotros iríamos a comprarla cuando esté muy por debajo de así que nada fuera auto actis inteligencia artificial vale protocolo de liquidez inteligente impulsado por inteligencia artificial y tecnología cuantitativa de vanguardia es un proyecto de fide dedicado a la creación de toques liquidy stake tokens muy bien utilizando software innovador de inteligencia artificial y demás perfecto vale métricas hombre pues tiene mejor pinta porque cantidad máxima son tres mil tres mil millones o sea que tiene 30 millones de capitalización la respuesta es que si nos gusta objetivo de compra por la zona donde está de 0.1 a 0.005 o sea esto es la zona de compra y por arriba le damos un por 10 o sea 0.1 a 0.1 por 10 o por 100 este sí que nos gusta por qué pues porque tiene muy poca capitalización por lo cual estamos hablando de 20 a 30 pues perfecto 30 millones es una cosa razonable vale es una cosa razonable tienes Naka Nakamoto Naka Chain vale es una cadena de bloques capa 2 de bitcoin de bajo coste y ultra rápida diseñada para aplicaciones de fiat bitcoin que permite pago de tarifa de gas en bitcoin pero pues ya está bien estas son las métricas muy poca capital diluido vale ah no este no es Nakamoto este no es este no es nos hemos confundido Naka Chain pues vamos a buscarla Naka Chain Naka bueno aquí tenemos capitalización los 50 millones más o menos bien vamos a ver el máximo 0.01 a 0.025 bueno se puede comprar la verdad contrato sobre la red sobre la red de Ethereum esto creo que es Ration se puede comprar hombre si esta es la típica que compras a 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 y ya está 20% de cada uno y ya está se puede comprar se puede comprar se puede comprar bueno que más tenemos aquí NetMind ID ahí vale una plataforma avanzada distribuida de máximamente donde se puede compartir recursos informáticos ¿vale? de inteligencia artificial y a real world access permite a los usuarios acceder a redes excepcionalmente a gran escala redes de gran escala para colaborar, entrenar y desarrollar modelos de aprendizaje profundo y crear aplicaciones de inteligencia artificial guau 315 y 957 millones demasiado esto es NetMind NetMind Token NetMind Token esto es una barbaridad nada pues esto es una barbaridad porque esto pone 90.000 millones de capitalización diluida así que esta es la típica que te olvidas absolutamente porque es que no solamente está reportado el 36 millones de tokens y en total son 10.000 millones de tokens así que esta es la típica de vender a lo loco vale vamos a ver PoliTrade Fin que tengo aquí narrativa real world asset el mercado global déficit está creciendo rápidamente con un aumento significativo en el valor bloqueado para cada día protocolo descentralizado o sea en blockchain que busca revolucionar la financiación de cuentas por cobrar conectando a compradores, vendedores, aseguradores e inversores a ver tenemos 67.207.000 236.78 pues hombre pues lástima haber llegado tarde pero bueno esta es la típica de haber comprado por encima de 0.30 se puede comprar algo la verdad no sé hasta dónde llegará pero se puede comprar algo esta sí que me parece interesante hombre si cae un poco hacia la zona del 1.60 1.50 1.60 pues compraríamos más pero pero tiene buena pinta super a máximo son 32% diluidas pero bueno vamos a hacer caso a este hombre 01 Labs es una comunidad descentralizada global de desarrolladores investigadores y usuarios de la web 3 que creen en la intersección de la privacidad en la inteligencia artificial de las cadenas del 1 o sea todo eso 71 millones y 70 perfecto esta sí que nos parece interesante ¿por qué? porque está todo aquí 91% no, 9,2 no, no, no qué lástima son 670 millones qué barbaridad pues nada tampoco la compraríamos hasta que no estuviera mucho más abajo es que claro si tienes solamente el 9% en mercado y son mil millones y tienes solo 91 pues no vas a hacer nada entonces fuera este nada vale y la última BST Block Square también Real World Asset una empresa tecnológica que desarrolla infraestructura necesaria para trasladar activos inmobiliarios a internet perfecto a la bloche pues muy bien pues ahí perfecto empresas de todos los tamaños desde nuevas empresas hasta grandes empresas pueden aprovechar las soluciones y el API de Block Square para digitalizar el valor de propiedades inmobiliarias este nos suena un montón pero bueno digitalización de activos inmobiliarios vamos a ver si está aquí 74 100 millones 74, 34 hombre dentro de lo que cabe bueno nos podemos quejar si compraríamos algo Block Square Token si compraríamos algo ahora ahora a 0.74 objetivo en 3 0.40 0.74 comparíamos algo objetivo por 10 algunos por 10 salen por aquí la respuesta es sí pero tampoco muchos no os creéis este es el quizás el más interesante entangle nada acuis también es interesante no no este sí este hemos dicho que también es interesante pero por 10 como mucho este también este no PoliTrade por esta zona también 01 Labs no el Liton este perdón y el Block Square también pero por esta zona bueno pues esto es un poco lo que hemos visto que nada que te unes al este tío así este habla este habla bien este es un tío bastante bastante interesante tiene unos 18.000 sí no está mal vale pues nada esto es un poco el objetivo y yo creo que como mucho sale de aquí un por 10 como mucho yo diría que más bien un por 9 por 9 no va a haber mucha subida me parece a mí un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes mi vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas de las y y Gracias por ver el video.